Abrazame y bésame Como si fuera la primera vez Acércate y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Hoy yo te entrego el corazón Hey, cuando te conocí Me enamoré de ti Me hacías tan feliz Yo no supe qué decir Al verte frente a mí Es como un sueño que vive en mí Yo te tengo que decir Al estar junto a ti Nada me importa ya ¿Y qué más vamos a hacer? Somos tal para el cual Nunca has sentido un amor igual No tardamos desde el tiempo Ha llegado ya el momento Ven a mí, estoy aquí Para ti por siempre Abrazame y bésame Como si fuera la primera vez Acércate y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Hey, cuando te conocí Me enamoré de ti Me hacías tan feliz ¿Y qué más vamos a hacer? Somos tal para el cual Nunca has sentido un amor igual No tardamos más del tiempo Ha llegado ya el momento Ven a mí, estoy aquí Para ti por siempre Abrazame y bésame Como si fuera la primera vez Acércate y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Acércate y entrégate Acércate y entrégate Acércate y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Acércate y entrégate Acércate y entrégate Un verdadero amor Gracias.